Ya nos vamos, vamos a regresar a Chumpi, entonces se cayó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta vueltecita! ¡Esta vueltecita! ¡Hola, pesacillos! ¿Cómo están? Miren mi cara de cansancio horrible, mis ojeras sin nivel de Dios. Hoy estoy iniciando un nuevo viaje, me estoy yendo a Ayacucho. Estoy yendo a visitar el pueblo de Ifapaz, que se llama Chumpi, que queda al sur de Ayacucho. Voy a estar ya unos 2 o 3 días, y luego me voy a mover al norte, a Huamanga. Entonces voy a estar súper chévere. Ahorita estoy justo en la terminal de Atopongo, que si se dan cuenta, hay un hue de gente. Miren, miren, hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Y bueno, lo que estoy esperando ahorita es el bus, supuestamente en cualquier momento me van a llamar, porque me voy en bus, me voy en avión, así que va a ser todo un traje hasta allá. Más allá. Más allá. Bueno, el bus acaba de salir tarde, porque debió haber salido a las 8 y media. ¿8 y media más? ¿8 y media era hoy? Sí, ¿no? 8 y media y son 9 y 40 y algo. No, casi. Las 10. Hemos salido súper tarde. Así que no sé a qué hora llegaremos. ¿A qué hora vamos a llevar? ¿6 de la mañana? ¿7? No sé. Bueno. No sabores. Mi cara sigue igual de fea. Tengo mucha cara. Vale, que espero que no hay 2 metros. Calucina. Calucina. En el día he dormido bastante bien. He dormido súper seca. Casi toda la noche. Ni he necesitado pastillita. Eso es importante. Hay que documentarlo. ¿Por qué duermo tan seca? Porque estaba muy cansada. Estoy arrastrando sueños desde no sé cuándo. Bueno, acabamos de llegar ya a Parinacochas. Y estamos... Estamos buscando los equipajes. Estamos tomando nuestro desayuno y ya hemos conseguido Carlos. Acá está. Supuestamente esto nos va a llevar a Chumpi. Y ahorita estoy tomando mi desayuno. ¿Dónde? Allá, ¿no? Sí. Mi galleta y mi yogur. Suficiente para vivir. Por ahora. Sí. Sí. Y nada. Técnete. Y nada. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No vamos a ir a Chumpi, sino vamos a ir a... Incahuasi, a la laguna de Parinacocha, una de las más bonitas del Perú. Nuestro destino era ir a Chumpi, pero como Labán y el conductor nos dijeron que iban a pasar por Chumpi, sí, bajar, pero de ahí iban a seguir su trayecto hasta Incahuasi, justo por ahí, no recuerdo quién lo dijo, oye, en Incahuasi está la laguna de Parinacocha, y dijimos, ah, entonces hay que aprovechar, porque la laguna de Parinacocha es una de las más hermosas que tiene el Perú, entonces dije, hay que aprovechar la oportunidad, así que agarramos y dijimos, bueno, dejaremos las cosas por ahí tiradas en Chumpi y de ahí nos enrumbaremos hacia Incahuasi. Supuestamente acabamos de conocer hoy, así sale el plan, y como no hemos comido nada, no hemos desayunado nada, estamos comiendo rosca, con queso, y mote, y quinoa, y quinoa por acá, para sobrevivir hasta la noche, porque seguro vamos a regresar ya medio nochecita. Entonces vamos a ver qué tal vamos a ver en la laguna de Parinacocha. Acabamos de llegar, estamos muy cerquita a la laguna. Bueno, acabamos de bajar en Yurahuasi, es un pueblito que está más allá, en este caso de Chumpi, y nos hemos bajado aquí porque de acá se nota que es más cerca la caminata hacia la laguna. ¿Tenemos guía? No, no tenemos un guía. Estamos literalmente siguiendo nuestros instintos para llegar a la laguna. Entonces hemos encontrado como que este callejón, que al parecer va hasta el fondo, y esperamos poder llegar a la laguna, ¿no? O sea, que esa es la meta. Hemos llegado a un callejón sin salida. No, mentira. No, mentira. Tenemos que bordear y cruzar hacia allá el fondo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que pasar por sobre el agua nomás. ¿Qué vamos a hacer? Miren, por allá al fondo, voy a hacer un zoom. Está trancado. Ese es el volcán, en este caso el Zara, Zara. Hay mucho más. Mucha tranquilidad, mucha naturaleza. Eso es lo chévere de la sierra. Estás lejos de todo. No, ahorita no tengo buena conexión internet. Entonces, no tengo Google para aquí. Hemos puesto unos palitos para poder cruzar esta acequia. Así que... ¿Te pasó? Sí. Vale, ya. Disculpen la lisura. Esto parece como survival o algo así. Listo Estamos vivos Y mi tío se fue y no se jode Está allá, mire Adelante Llegamos Hemos andado todo lo de allá Desde el pueblito hasta aquí Y llegamos a la laguna De Parinacochus Llegamos Y hay patitos Ahí está Llegamos Yo ya había conocido sobre la laguna de Parinacochus ¿Por qué? Porque me habían justo informado que era la laguna más grande Que se tiene aquí dentro del Perú Y además, aunque no lo crean Es una de las lagunas que de alguna forma no se visitan tanto Porque lastimosamente en Ayacucho Que es lo que más se conoce es Huamanga Que está al norte Pero al sur de Ayacucho también hay pueblos muy bonitos Aunque son pueblos chiquitos Hay cosas también muy bonitas por conocer Como la laguna Que está justo detrás ¿Ven? Es hermosa En esta época Lastimosamente no hay muchas Parihuanas Porque generalmente se llena de Parihuanas En ciertas épocas del año Allá al fondo Al fondo Al fondo Por allá Por allá Por allá Está el volcán Sarasara ¿Sí? Es un volcán que también no es muy conocido Y también está ubicado obviamente al sur de Ayacucho Entonces Al igual que en Arequipa Está el Misti Acá al sur se conoce mucho el Sarasar Que incluso hay expediciones que van Porque No sé si se verá mucho Pero en la punta hay bastante nieve Hay bastante nieve Y en este caso es por la altura que tiene Que es más de 3.500 metros Ya hasta los 4.000 metros de altura Y hay excursiones Por allá Personas que les gusta mucho El tema pues de la exploración El tema del trekking Eso es lo bonito De que sepan que al sur de Ayacucho También hay muchas cosas bonitas que visitar Aparte de la laguna de Parihuanas Tenemos en este caso el volcán Sarasara Que sería cuestión pues de averiguar Si podemos hacer excursiones o expediciones O si de repente todavía no es una zona muy turística Hacerla más conocida Para que más personas vengan por aquí Y lo puedan conocer Y con el sol se ve súper bonito Por allá al fondo Están mi tío y mi mamá Y por allá está el Sarasara Súper súper bonito Y como les digo Es súper tranquilo aquí O sea Sería genial así Acostarse y echarse a dormir Los patitos están ahí al fondo Literal para caminar acá Como les dije Hemos hecho sin guía total Sin nada de guía Solamente nos bajamos en el pueblo Y como vimos la laguna Empezamos a caminar entre las chacras Y ahora tenemos que regresar O sea no hemos parado nada Desde que hemos salido de Lima Ayer por la noche a las 10 Y este Si ya estamos medio cansaditos No hemos desayunado correctamente Tampoco Hemos almorzado bien Hemos comido galleta Yogurt Nada más Pero creo que valió la pena Para ver esta bonita laguna Bueno gente Ya me estoy yendo de la laguna Me tengo que dejar atrás Bueno Ahorita ya Son como las 3 de la tarde Hemos estado aquí un ratito Hablando Conversando Viendo la laguna Y ya nos vamos Este Vamos a regresar a Chumpi Entonces Se cayó Como les dije Vengan Aprovechen Averigüen Un poco más Tal vez Si les gusta la laguna Prentacochas Este Para que la puedan conocer Como les digo Es un lugar donde siempre Las lagunas siempre Encuentras bastante tranquilidad Así que hay que aprovechar Esos lugares No No encontramos mucho Eso en Lima Así que hay que aprovechar Cuando uno sale a provincia Nos vemos más tarde Y vamos a ver Que pasa en mi casa Cuando lleguemos Chao Salud 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 Ay Qué rico Esa vueltecita Esa vueltecita Así bailando Nos va a dejar el bus Entre risas Y música Fue muy chistoso Ese día No olvides Suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Y también Recuerda que me puedes Seguir en mis redes sociales En Arroba Yo de Salmón Y en abajo 13 Espero les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente video Que ya va a venir Muy pronto Cuídense Pececillos Nos vemos Y nos vemos Gracias.